Sin morder Te hace querer Si querer Te vuelve un animal Sin perder Te hace querer Si querer Te hace un animal Sin perder Te hace morder Sin morder Te vuelve un animal Sin querer Te hace perder Sin perder Te vuelve un animal Sin morder Te hace querer Sin querer Te vuelve un animal Sin morder Te vuelve perder Si querer Te hace un animal Si Hazme perder Si Hazme un animal Si Hazme perder Si Hazme un animal Si Hazme un animal Sin Si Si Se Hale Gracias por ver el video Gracias por ver el video